Me haces falta y dice así con Pachato, márcale viejo ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di, en donde lo has dejado Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Intentaré esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta tú, como la madre o un niño Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida